Tenemos que ir a hablar con Willis Willis es este de acá Ah vale, tenemos que bajar Después de la misión de la gematisima Buenas, te busca, te busca Pank A ver, ¿de hora? Una a una Olvidas de donde vienes ¿Quién eres? Sí Oye, ¿y qué hay de mi amigo Oliver? Ya casi he conseguido desmontar todo esto, lo noto Por cierto Te estás haciendo famoso Pero que buen tiempo hace Y eso, ¿vas a montar un desfile? Por eso te quiero tanto más Me haces reír Hacer negocios siempre es algo tan serio Pero tú, bueno ¿Qué pasa con Berrala? ¿Sabes qué? A mí ese tío me suda la polla Me la suda mucho ¿Sí? ¿Y por qué estoy yo aquí? Cuando tengas el dinero del rescate Venderemos a sus amigos en esto Me cargué a su hermano mayor Hice lo que querías con el hermano menor Pero es que mi hermana está Tatuando a ese blanquito y... A mí me la suda tu familia Tu cabeza no está empalada en la antena de mi coche Porque soy magnánimo Por tanto me gustaría Que Jason Brody No te sudase la polla Vale, Hoyt Vale Venga Fantástico De verdad que me encanta este tiempo ¿Cómo se llama esa aldea que hay más abajo? Veras Llena de simpatizantes nativos Me robaron un alborán de transporte que estimaba muchísimo Me gustaría hacerles una visita Un placer verte, ¿vas? Será mejor que vayas a veras Oliver seguro que sale en el alborán ¿Quién lo tiene? Te lo diré cuando llegues Debemos seguir trabajando Ya conoces la salida Vale, 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 tenemos que salir Pi, 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 pi... Vale ¿A dónde tenemos que ir ahora? Esa es mi pregunta ¿A dónde? Vale Un tipo llamado Hoy Uh, hostia Vea los garros Uh, gaila No, 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 no No, no Pero me gusta hacer una marioneta ¿Qué no? ¿Esto qué es? Oh, vale Es una... Un agotinador Es una base Oh Es hora de hacer Alex mi trucos Vale, aquí hay otro Vale, hay dos alarmas Mierda Como después de almear No debería haberlo en papel Toma ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? Aquí está fácil matar Pues que voslo, que voslo ¿Tú? No, un poco Toma o todos le chitas luego todos le chitado a un para acá no tenemos un poquito y nos vamos al punto tengo que bajar y meterme ahí a eso fue el plantillo que firmamos tiene la libera y por aquí se puede bajar rápidamente pero sí 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 pero vamos a ver si hay gente por acá no hay gente así que let's go let's go bebés let's go vale llegamos hostia ahí está mi amigo o no y pero hostia hola vale la misión es salvar al chavito pero y dos vale pere 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 francolexby llega por si le di por si le estoy dando hasta que el franco tirador no llega hasta allá todo puede ser este suceso ve ok pues si le estoy dando vale aquí no pobrecilla de que le doy le doy le doy le doy que la puedo desmenuzar creo que sí a ver sí 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 a plumas y esto para regulador una píldora aquí mira y otra y otra y otra y otra hostia vale hay unas muy ocultas hola señor vale tenemos que cruzar el campo vale cabeza cabeza quítate toma vale yo te sigo vale yona yona suicida hostia aquí yona hostia yona voy como no chico sobre ورila pere puede entonces ahí no か guta Vale. Vale, vale, vale. 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 Vale, yo vigilo, yo vigilo. Pero vigilo aquí arriba, ¿no? Uh. ¿Cuál le paga yo vigilo? Apúrate. Vale, vale. Vale. A veces siento que el aca no llega, ¿eh? Literalmente. Vale. Vale. O sea. No se queman. Vale. Vale. No sé de aquí le doy, pero estoy dando a cosas, ¿eh? Vale. 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 Te vi esa cabecita. ¿Qué pasa, Kak? Uh. Aquí está. Encontré el albarán de transporte. Genial. Por fin. Le sacaré una foto para Wiris. ¿Ya que no? ¿Foto para Wiris? ¿Te ha llegado la foto? Los piratas usan códigos muy básicos. Llevan a Oliver por la vieja carretera. Aquí tienes las coordenadas. Vieja carretera, ok. Oh, le, oh, le, oh, le, oh, le. Vale. Vale. A huevo lo le di. Vale. 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 Aquí puedo marcar a todos los que se bajen. O eso espero, porque no espero que sea una cinemática, porque no me va a dejar marcar. Uh. Ahí viene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Oh. Vale. ¿En aquí qué? ¿En aquí? Espera el momento, dices. Vale. Vale. No. Ese es Oliver. Lo tengo que salvar. Hostia, Oliver. No, Oliver, no. ¿Dónde te sentaste, Oliver? ¿Cómo? No puedo dejar que lo metan en el helicóptero. vale vale solo gente no te muevas aquí falle ese fue tiraco tiraco Oliver corre aquí hay otro aquí hay otro huevo está vivo está vivo está recargando fallé, fallé ¿cómo voy a fallar eso? ¿cómo lo estoy fallando? básicamente les estoy dando vale vale vale, vale, vale Oliver aquí Oliver, Castro gastroso de nada, de nada vamos, vamos yo disparo maneja maneja ¿dónde? le di a uno a la cabeza espera, espera, espera ¿vale? le di, le di a huevo a huevo el puente no es tan fácil hostia cuidado un barco ¿dónde? ¿vale? ¿el barco? por la carretera ¿no escuchan? vale el de allá pues solo se quedó el que maneja vale vale, vale, vale 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 se quedó que maneja ajá, da tanto te metiste el agua filipolla hostia el helicóptero espera, espera que que darle vale el eligen estoy dando para hay gente detrás oh, oh, oh vale 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 me sigo curando me sigo curando vale, vale ya está épico me salvaste le apretaban las tuercas a mi padre estaba a punto de darles mucha pasta Oli aunque hubiera pagado pensaban venderte como esclavo de todas formas oh, mierda esto que me dices es muy fuerte tío es demasiado para mí te conozco Oli eres más fuerte de lo que crees ven contigo tengo un lugar seguro para refugiarte Lisa Daisy he encontrado a Oli ¡Oli! chica por fin he vuelto qué alegría que estés bien oh, estoy colocadísimo y esto es alucinante qué clase de lugar es este wow esto pega un buen subidón alguien quiere una calada antes de que lo apague yo quiero ya os veré en un ratito este sitio es el cielo eh, Jason podrías venir aquí tengo algo que enseñarte también tengo algo que enseñarte venga oye hago una cruz para Grant gracias yo no he tenido tiempo tenemos que hablar lo haremos pero no ahora debo encontrar a Riley si te pasara algo de hecho de menos sabes vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros no digo que no los rescates es que me preocupa como te afecta Lisa no te preocupes he tomado el control de mi vida por primera vez eso es bueno hemos estado trabajando mucho en eso y en el estudio te espera un trabajo yo ayudé a Steve mira ahora no me apetece hablar de tu ex esta es mi senda tengo que encontrarla yo solo vale vale entiendo estás agotado ya hablaremos te quiero ahora vete o intentaré detenerte otra vez a huevo a huevo a huevo a la hora de jefa ok no me apetece 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 Gracias por ver el video.